de la semana. RPP presenta Diálogos con PPK. Estamos como todos los viernes con Pedro Pablo Kuczynski. Buenos días pero Pablo. Muy buenos días, un poquito atrasados, pero aquí estamos. Bueno, esta semana hemos tenido muchísimas novedades en el plano económico. En primer lugar, hemos tenido el tema de las administradoras de fondo de pensiones, el veintiséis, el día miércoles, tenían que presentar sus nuevas comisiones, lo hicieron, y en realidad no disminuyeron como se pensó. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pero primero hay que pensar en la gran noticia del día de hoy, que es que Grecia y España se han unido para crear un fondo monetario internacional para prestarle plata a Alemania. Ese fue el día de los inocentes, pero Pablo. Ya, acá te hemos descubierto. Bueno, mira, el tema de las comisiones de las AFPs, yo creo que es loable que se bajen las comisiones, se ha hecho una reforma interesante, pero yo creo muy controversial, porque se le ha quitado a la gente la facultad en los próximos dos años de colocar su plata con quien quiera, y eso probablemente es inconstitucional, o sea que todo esto está un poquito en el aire por ahora, sin quitar el mérito del intento que se está haciendo de bajar costos, ¿no? Y como bien lo ha dicho Lalo Morón y otros analistas, la reducción es menor de lo que se pensaba, pero con todo hay una reducción, pero una reducción basada en una premisa, que es que todo nuevo contribuyente en los próximos dos años debe irse con una sola AFP, que en este caso es Habitat de Chile, una empresa bien conocida, pero que no estaba en el mercado peruano hasta ahora. Pero Pablo, también hemos estado viendo las proyecciones para el próximo año, el Ministro de Economía y Finanzas ha señalado que vamos a crecer aproximadamente 6%, sin embargo la CONFIEP ha señalado que podríamos crecer entre 7 y 9%, ¿es eso factible? Yo tiendo a creer lo que dice el Ministro de Economía, que ha sido cauto y hasta ahora las cifras le han dado siempre la razón. Ojalá pudiéramos crecer a 7 a 9%, seríamos el país con mayor crecimiento en el mundo, ojalá, pero yo no sé realmente cuál es la base para eso. Obviamente si se hace un enorme esfuerzo de infraestructura, se puede aumentar esa cifra del 6%, pero aún así 6 es una muy buena cifra en el contexto mundial actual. Pero Pablo, hoy hemos visto también, y te queríamos llevar al tema ya de coyuntura, esta obra tan importante, Parque Rimac, hay unos muros de contención que han sido vencidas por el caudal del río. No sé si tú has podido seguir la noticia atentamente en estos días. Bueno, la verdad que yo estoy en la tierra, un poco lejos de las noticias, no veo los periódicos, pero sí, sí veo las noticias. Esas cosas pasan, pues, ¿no? El río está bien crecido y yo estoy aquí frente al río Lurín, aguas arriba, y hay mucha agua, entonces, yo creo... Pero, ¿estas cosas pasan o esas cosas tienen que ser previstas? Porque no es que el río Rímac a locas y a ciegas haya aumentado su caudal, es algo que siempre ocurre en estas épocas. Es en medio de una construcción, ¿no? Yo la verdad es que no puedo dar una opinión técnica sobre esto, ojalá se arregle. Lo que nos dice es que toda esta obra de pasar por el río, etcétera, tiene que ser hecha, pues, con un inmenso cuidado. Sí, definitivamente. Ahora, PPK, algo sobre lo que usted sí conoce, imaginamos también que ha escuchado y está siguiendo el tema, es el sueldo de los congresistas, que cuando llegó la administración de Alan García, redujo, recordemos todos, el sueldo de los funcionarios públicos y estableció un tope máximo en ese momento de 15.000. Eso ganaba el presidente, eso ganaba un congresista, un ministro, pero no nos dimos cuenta y los congresistas habían elevado su sueldo a 22.000 y ahora lo hacen a 30.000 y la ministra de la mujer, Ana Jara, cobrando como parlamentaria, se ha visto envuelta en todo este tema. ¿Cuál es su lectura? Mi lectura, pues, es pésima de todo esto, ¿no? Primero, esa reducción forzada que se hizo de los sueldos de los altos funcionarios, incluyendo el presidente, fue un gesto demagógico y el resultado fue que mucha gente se fue de la administración a un sector privado bollante y son los contribuyentes que pagan el costo, lo vemos ahora, lentitud en las decisiones de inversión, en las obras, lentitud burocrática, o sea, eso es número uno. Número dos, me parece realmente escandaloso que los congresistas se auto otorguen un aumento de sueldo, dicen que es el gasto de representación, etcétera, pero vamos, es sueldo, es porque esto es algo que no hay que rendir cuentas ni nada por el estilo, nadie objeta que los congresistas ganen razonablemente bien, pero no pueden servirse ellos, mientras que el resto, los profesores, los policías, las enfermeras, los médicos, los soldados, etcétera, estén pues arrastrando el zarape, como se dice en México. ¿Y será ese un tema de agenda, una de las propuestas que lleve, pues, ese nuevo partido político Perú Más, que se va a inscribir en febrero y que va a tener como candidato presidencial a Pedro Pablo Kuczynski y al Pepecuy? Veremos quién es el candidato presidencial de Perú Más. Lo que lo que interesa en Perú Más es tener un partido coherente, que represente puntos de vista razonables que lleven al Perú a ser un país más moderno. Y lamentablemente este tipo de cosas que están ocurriendo ahora son un retroceso. Entonces, eso es lo que estamos tratando de combatir. El partido, a mi entender, ya tiene muchas firmas certificadas, etcétera, y habrá que esperar la decisión del del jurado antes de poder hablar más del partido. Pero es que lo que pasa es que el parlamentario, el señor Wong, ha señalado que ya en febrero van a inscribir este partido y que usted sería, pues, el candidato presidencial. Bueno, yo voy a conversar con el congresista Wong, a quien respeto mucho, y que me ayudó a conseguir el treinta y dos por ciento de los votos en el Callao. Él viene ahora a tomarse un café por aquí, debe estar en la carretera en este momento, ojalá no se caiga al al río, porque el río está bien crecido, o sea, aquí lo esperamos con un café bien caliente para conversar de todas estas cosas. Muy bien, le agradecemos, pero Pablo, por haber estado. Bueno, pero antes de cerrar el día de los inocentes, sí vamos a decir algo que no es una broma. A ver. Y es desearle a todos los oyentes de RPP, suerte en el año que viene, y no hagan tonterías el treinta y uno de diciembre los chicos con cuetes y cosas así. Muy bien. Y no tomen demasiado el treinta y uno de diciembre. Muy bien, el mensaje por el año nuevo de Pedro Pablo Kuczynski. Y suerte para el dos mil trece. Mucha suerte, mucha felicidad, muchos éxitos para todos, en este nuevo año. Feliz año, PPK. RPP presenta Diálogos con PPK.